... Hoy te quiero cantar, hoy te quiero restar Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor Busco apoyo en tu amor y hallo en ti mi consuelo Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción, hoy te quiero prestar Madre mía del cielo, si en mi consuelo Marguerite, Dios, Dios, Dios Adelante